Ya es notable la ineptitud de los trabajadores del departamento de tránsito que no hacen nada para componer los señalamientos, ya que aunque le den una limpiadita siguen estando doblados o al revés, lo que representa para los conductores de vehículos y turistas que retan autos para pasearse en las diversas calles de la insula un riesgo permanente que podría traer fatales consecuencias. La gente opina que ya es hora de que la autoridad no deje de pasar ese tipo de situaciones, ya que no es solo uno ni dos los señalamientos que se encuentran mal direccionados. Sí, lo deben componer para que no tengan esos accidentes porque hay mucha gente que se vuelan los altos y pues así por eso pasan muchos problemas en los motociclistas. Más de los americanos que se vuelan los altos y son los que más perjudican a la gente de acá. Como que compongan los señalamientos, que los pongan bien. Todas las cosas que se necesitan arreglar, que las arreglen, todas las que están, ¿no? Ya para consumir, que sea una autoridad, que hagan todo como marca la ley. Pero así como estamos aquí, es un desastre del presidente que está ahorita. No, no hay órdenes, no hay nada. Todos los tricicleros, que motociclistas, que carros, que todo eso, hacen lo que da la gana. Cerran caminos, cerran todo, pues así causa accidentes. Pues yo le pido un motilidad, pero que sea, sabe a todo, trabajos, hacer autoridad. A temer a los pobres, a buscar trabajo a los pobres, los que no tienen trabajo. Sí, porque si no, ¿para qué? Ya no sirve así, entonces ya se confunde la gente, ¿no? Con ellos que necesitan arreglar. La ciudadanía pide que los altos mandos del Departamento de Tránsito verifique estas anomalías para no ser parte de las estadísticas de accidentes. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.